Amigos de 15 Minutos, yo soy Sebastián Vega. Yo soy Valentina Ochoa. Y les damos la bienvenida aquí a nuestra casa con una de las pocas cosas navideñas en la casa. En época de Navidad. Vamos a hablar un ratico de todo lo de la Navidad. Un saludo muy grande a todas esas personas de 15 Minutos que están aquí conectadas con nosotros. Bueno, ¿cuáles son esas tradiciones navideñas que tenemos en familia? Digamos que el 24 podemos decir que nos reunimos siempre en familia. La llegada del Niño Dios, la destapada de los regalos con los niños. Este año vamos a hacer una dinámica diferente. Ah, ¿sorpresa? Ok. Bueno, como se pueden dar cuenta, yo sé de la dinámica. Ay, ya, eso nos toca a las mamás. Que nos organizamos en Navidades Creativas. Yo sé. Vamos a hacerlo el famoso regalo robado. Ok, ok. Bueno, no, lo importante de nosotros yo creo que en la familia es compartir, estar en familia. Y obviamente ya todo gira en base a los niños. Literal. O sea, es con ellos, para ellos, regalos para ellos, el Papá Noel para ellos. Pues todo es para los niños. Ya los grandes... Más primos y más tíos y más familia, ya mejor. Y eso sí, en la casa o en las casas, por lo general, nunca falta el buñuelo, la natilla, la cena navideña, comida y comida y comida y comida. Eso uno no para de comer. Y el 31 sí tenemos más que todas. Sí. El 31 sí es la vuelta a la manzana con la maleta, las uvas, la champaña, el anillo de oro en la champaña, las lentejas. ¿Qué es lo otro? Lentejas. Yo estoy seguro que todos tenemos lentejas en la ropa cuando no encuentran. No, la de votar la copa, pero nosotros votamos es la de la que no se rompe. Porque es en la finca. Entonces, nada, y los que faltan, las cosas que faltan todavía porque alguien llega, alguna tía llega diciendo, bueno, les tengo un agüero más, ahora voltees el calzón y lléneselo de monedas. Eso es un montón de vainas que hay. El calzón amarillo. Lindo, lindo. ¿Cuál ha sido el regalo que deseamos si el niño Dios nunca nos dio? No, yo no recuerdo. Yo tampoco. No, o sea, por mi parte, por mi parte mis papás, por lo general, de verdad la cartica del niño Dios y se hacía y el regalo llegaba. Ese papá Noel y ese niño Dios eran muy juiciosos. Sí, no, yo también. Creo que también. Sí, no tengo así como uno que no me dieron, no. ¿Cuál fue el regalo más chichipato que recibimos para Navidad? No, yo no tengo. Creo que una vez un tío de esos que vivía en Miami o algo así nos trajo a cada uno una camisa XXXL. Pero no, o sea, como que nada, era lo más nuevo porque no la usó de vestido. Yo sí tuve un momento con mi familia que hicimos como todos poner como una cuota, o sea, mínimo tanto, máximo tanto y eso fue repartida de pantalonetas de San Andresito para todo el mundo. O sea, pantaloneta de piscina, de ir a... De la misma talla para todo. Para irse pa'l río, para ir a jugar y de esas que además eran como hasta aquí. ¿Te las vi aquí? Bueno, ¿cómo manejamos la Navidad con Luca y con Mati? Sí, y hablarles del niño de Dios, Mati ya sabe que papás noeles somos nosotros, o sea, ya él sabe que pues somos los que le damos los regalos, ya tiene además 12 años, ya va a cumplir 12, pues... Sí, ya. ¿A ti hasta cuánto te duró como esa ilusión? Como hasta los 8. Sí, claro. Pero a Mati también se la mantuvo. Sí, a Mati se le mantuvo, se le mantuvo. Se le hablaba, se le jugaba, igual lo mismo que estamos haciendo ahora con Luca, que es carta al niño Dios o Papá Noel, digamos que vamos como saltando entre el uno y el otro, que Papá Noel es quien lleva los regalos al árbol de Navidad. No sé si la mantenemos firme. A mí la verdad es que me parece divino, porque en mi casa me acuerdo que era perfecto eso, y nos escondían a todos los primos, y llegaba el niño Dios, o sea, era como toda una parafernalia para eso, entonces siempre lo hemos dicho como que hay que pasárselo de generación en generación. Claro, y la pregunta de cuándo se destapan los regalos, ¿el 24 o el 25? A mí era el 25 en la mañana. No, para mí era el 24 en la noche. Bueno, hubo de todo, sí, yo recuerdo, o sea, como en la mañana y la noche, pero cuando estábamos pequeños, yo me acuerdo que era carta al niño Dios, 24 la fiesta, Feliz Navidad, y al otro día en la mañana estaban los regalos en el árbol de Navidad. Sí, pero este año decidimos que fuera el 25 por la mañana, porque como todavía están chiquitos las trasnochadas, muchas gracias. No, pues son épocas yo creo que en las que uno extraña esos amigos, esos familiares que ya no están. Por mi parte, mi abuelo, un tío, un tío que pues falleció con todo el tema de la pandemia y que uno, ese tío que le ponía el alma también a la fiesta, el tío Jorge, que era el que le ponía el alma a la fiesta, era mamón, era mamagallista, le metía, era charro. Entonces ya van empezando a hacer falta, pues yo digo, que esos seres queridos, ¿no? Uno quiere estar con la mayor cantidad de familiares posibles, es la excusa perfecta, yo creo que es la excusa perfecta para uno parar de trabajar y reunirse con todo el mundo y agarrar fuerzas para lo que viene, para el año entrante. Por el lado mío yo creo que la abuelita Marina. La abuela, claro. Era un hit y esa era la que sí quería que se juntara toda la familia, pero es que abuelita, sutanito, está peleando, no me importa y vienen todos y miren a ver si no se miran, pero que vienen, vienen. Entonces sí, por el lado de nosotros sí, la abuela. Y mi abuelo, mi abuelo Miguel también. Bien, mi abuelo Miguel y mi abuelo Humberto. Pues mi abuelo Miguel pasamos más con él que ese era el que disfrutaba, pero allá en la silla sentaba. Ay, pero él miraba a todo el mundo. Sí, pero era un amor, era un amor. Eso hacen falta, pero ya uno los va teniendo en el recuerdo, ¿no? En cuanto a la comida, ¿qué es lo que no nos puede faltar como de la cena típica de Navidad? En tu casa la natilla es infaltable. La natilla, el buñuelo. El buñuelo, mi papá cocinó buñuelo que dio miedo, eso era... Bueno, en mi casa sí lo compraba. No, buñuelo, natilla, en la cena está el... Por ejemplo, en Bucaramanga o en Santander, no sé si eso será regional o no, el capón. ¿Te acuerdas que...? Mi abuela ha preparado uno espectacular. El capón es delicioso. Con papá... Con ensalada de papá fría. Ensalada fría, no quería ensalada fría. En pañonesa. Y la ensaladita fría, esa era tremenda. ¿Qué no nos gusta? Las pasas en la natilla. No, no, eso debería ser ilegal. Punto final. Y una cosa que se pelea es la raspada de la cuchara de la natilla. Ah, claro. Así, de esa natilla caliente, punto. Sí. Y la fritanga, en tu casa sí es mucho la fritanga. Eso es un boleo... A la verdad que sea. Es un boleo de fritanga que da miedo. La grasita equilibra. A todos los seguidores de 15 Minutos, les mandamos un beso y un abrazo muy grande. Una muy, muy feliz Navidad. Dios los bendiga. Qué bueno estar por acá de nuevo. Feliz, feliz Navidad. Pásenla bueno y a destapar regalos, por favor. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!